Los dos yihadistas detenidos el pasado martes en Melilla han sido trasladados a las 8 y media de la tarde en un helicóptero enviado desde la península hasta la Audiencia Nacional. Se trata de dos ciudadanos españoles, Rachid Abdelá y Nabil Mohamed. Ambos se encabezan un grupo compuesto en su mayoría por ciudadanos españoles de origen magrebí asentados en Melilla. Tras laboriosas indagaciones, los agentes han llegado a determinar la teoría por parte de ambos de numerosos asesinatos. Sobre ellos pesaba una orden internacional de busca y captura emitida por las autoridades marroquíes.